Saludos, te habla el Dr. Luis Rodríguez Rodríguez y juntos somos Compré de Puerto Rico. En esta ocasión queremos invitarlos al primer foro internacional de turismo de la región noroeste de la República Dominicana en la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa. El tema del foro es Retos del Turismo Sostenible, que será el jueves 23 de marzo de 2017. Contaremos con la participación de miembros del Consejo Directivo de Compré y otras personas del turismo. ¡Te esperamos!